Esta es la historia real de Dame tu vida en primera persona. Me llamo Carlos, tengo 49 años y soy lo que la gente popularmente llama funebrero. No, no soy hincha de Chacarita sino de Vélez. Lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria, de ahí el nombre de mi profesión. Lo que voy a relatarles es cómo me inicié en este oficio, que muchos tildarán de macabro. Pero todavía más macabro, aparte de terrorífico, fue el motivo por el que tuve que hacerlo. En el otoño de 1992, yo tenía 17 años. Recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer. Mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo. Él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales. Y unos empleados se encargaban de los servicios. No le gustaba tener que tratar con los deudos. Decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta. Teníamos convenio con obras sociales. Así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad. Pero ojo, también nos venían varios más jóvenes y eso era lo que más le chocaba a mi viejo. Sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico. Debería ser el instinto paterno, quizá. Recuerdo que en aquel tiempo me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local, nadie iba a dejar de morirse nunca y siempre. Alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida. Con paciencia y esmero, me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre. A cortar y a separar cada órgano. En broma, con su típico humor negro. Me decía que lo separara del cuerpo con cuidado para que pudiéramos venderlos en las carnicerías. Así conseguíamos un poco de dinero extra y ellos tendrían carne fresca a buen precio. Hubo una neblinosa noche del río, bastante silenciosa y fría para la época. Y llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano. El cuerpo de un pibe de mi edad, de 17 años. Había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa. Después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria. Mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado. Así iba aprendiendo. Estábamos solos. Aquella noche no había ningún servicio. Así que podíamos hacerlo con tranquilidad. Le hizo una incisión en Y. Este corte va desde el ombligo hasta el esternón y después se bifurca hacia donde ambas clavículas se unen con el hombro. Mira esto, me dijo mi viejo. El pibe tenía tatuado en el cuello un pequeño pentagrama, la estrella de cinco puntas y otro chico de la cabeza de San la Muerte. Lo lavó como siempre lo hacía, pero había algo distinto en este chico. Era como si sus ojos vieran cada movimiento. No siempre los muertos llegan con los ojos cerrados. Incluso puedo decir que se reflejaban muestras de dolor en su rostro cada vez que se hacía un corte en su piel y hasta que lanzaba una mirada de terror cada vez que mi padre extraía alguno de sus órganos. Papá, ¿estás seguro que estás muerto, no? Carlitos, quédate tranquilo. ¿Por qué me lo decís? Creo que está moviendo los ojos. Quédate tranquilo. Le habré tocado algún nervio. No es la primera vez que pasa. El cuerpo humano es una maravilla. Hasta después de muerto sigue actuando misterioso. Al terminar, mi padre me pidió que cerrara el cuerpo. Tenía que cosarle la Y con aguja e hilo especiales. Arranqué por las dos diagonales que iban desde el esternón. Mientras lo hacía, me parecía escuchar un leve sonido saliendo de la garganta de aquel chico con cada puntada. Pa, esto no es un reflejo. Estoy escuchando ruidos que salen por la boca. Es el aire de los pulmones, Carlos. Vos quedate tranquilo que lamentablemente está bien muerto. Si no fuera así, no lo hubieran traído del hospital. Y fíjate bien, que no se noten las costuras. Ahí te quedaron un poco separadas. Ahí va a estar vestido. Pero no es necesario que los parientes lo noten. Ya sufren demasiado bastante con esto. Un rato después, ya habíamos terminado. Nos lavamos y pusimos al cuerpo en su lugar. Los trabajadores de la funeraria se encargarían luego de subirlo en el cajón que su familia había comprado. Yo todavía estaba nervioso por los sonidos que había escuchado del cadáver y aquellos movimientos de los ojos. Tal vez por eso, al salir de la sala de preparación, noté una mirada inquisidora del pibe muerto hacia nosotros. Cuando mi padre me vio la cara que tenía, me dijo Es normal en algunos cuerpos. Solo es un reflejo. Vos quedate tranquilo. Él ahora es nada más que de un cuerpo muerto. Es un óbito, como dicen en el hospital. Su vida se fue. Su alma está ahora en otro lado. Ninguna de las dos está aquí ahora. Ay, viejo. Qué equivocado estabas. Ninguno de los dos esperaba lo que sucedió aquella noche. Pero ojalá hubiéramos tomado algunas precauciones para lo que vino después. A las once de la noche, cuando terminamos con aquel cuerpo y salimos del sótano donde trabajábamos, cada uno se fue a su habitación. Teníamos una para cada uno allí para poder descansar cuando ocurrían estas llegadas tardías de cuerpos. Aparte, según mi viejo, estábamos cerca si ocurría algún descalabro con un deudo fuera de sus cabales en un velorio. No todos afrontan la muerte por igual. Algunos lloran a gritos y otros en silencio. Algunos se pelean con otros y otros hasta hacen bromas. Se me hacía raro en aquel entonces como algo tan común como la muerte podía causar tanto miedo por ser desconocida hasta que le ocurre a uno. Las dos habitaciones, si se podían llamar así, estaban al fondo del local, sobre aquel sótano de preparación. Yo me acomodé en una cama pequeña en la que apenas entraba el colchón y había una mesa de luz chiquita. Si bien soy de sueño fácil, también lo tengo liviano. Tal vez por eso, hacia la una y media de la mañana, pude comenzar a escuchar ruidos que venían de la sala de preparación del sótano. Ya algunas veces había pasado que entraba algún limitado a tratar de robar las pertenencias de algún muerto buscando algo de valor. Me puse el pantalón rápido y al salir al pasillo quedaba la escalera que bajaba al sótano. Me encontré con papá. Carlitos, vos quédate acá. Si te pego un grito, salí corriendo y llamá por teléfono a la comisaría de acá a la vuelta. Decíle que llamas de acá, así se apuran. Seguro que no es nada, pero quédate acá. Mientras me decía esto, se acomodaba un 38 en el cinto por las dudas, pero no encontró nada. ¿Viste, Carlitos? No pasa nada. Hay que ser un boludo desesperado para entrar a chorear acá. Por si seguís sugestionado, quedate tranquilo. Al muerto no se le dio por andar paseando. Vamos a tratar de dormir un poco más. Estoy muerto de sueño. Me dijo Pícaro, guineándome el ojo. No pude evitar sonreír su chiste de humor negro. Cada uno volvió a su habitación, pero esta vez, al menos yo, no pude dormirme. Quince minutos después, se escucharon ruidos de nuevo. Pero esta vez, eran más agudos y violentos. Sonaban chillidos, como los de un asmático. Se escuchaban golpes fuertes y se oía que se caían los instrumentos de trabajo. Otra vez me puse el pantalón y me encontré con mi viejo en el pasillo. Él ahora sí tenía cara de preocupado. Bajamos rápido las escaleras para ver qué sucedía. Y ahí en el medio, papá se dio cuenta de que no había agarrado el 38. Carlitos, quédate acá. Acordate de estar cerca del teléfono. Bien pedo, pa. Ahí hay alguien. No estás calzado y estás grande. Vamos los dos o llamamos directamente a la cana. Papá accedió y bajamos despacio, sin hacer ruido. Nos pusimos cada uno a cada lado de la puerta y él abrió empujando el gran picaporte de aquella mole de acero. Nuestra sorpresa fue enorme al entrar. Siempre quedaba prendido un tubo de luz fluorescente y debajo suyo vimos al pibe de pie, desesperado. Se había descosido la punto por punto de la costura en Y de su pecho y estaba tratando de introducir de nuevo sus órganos en el cuerpo. Solamente su corazón todavía estaba sobre la plancha. No sé cómo, hasta se habían despegado los párpados. Nosotros estábamos paralizados del miedo. Estábamos viendo lo inconcebible e inimaginable. En un momento, él giró hacia donde estábamos nosotros y señalándome, dijo balbuceante y con voz grave, ¡Dame tu vida! ¡Dámela! ¡Y tendrás mi piedad! Mi viejo me apartó hacia atrás al escucharlo y al ver esto, el pibe se abalanzó sobre nosotros. Mi padre me empujó tan fuerte que me lanzó fuera de la sala, con tanta violencia que empujé la puerta. Esta rebotó en la pared y se cerró con ímpetu. Tirado en el piso, solo escuchaba los insultos de mi padre primero y sus gritos después, mientras se oían como las cosas se caían. Se habrían trabado en lucha de algún modo y papá estaba perdiendo. Traté de abrir la puerta y no pude. Fui a usar el teléfono para llamar a la comisaría, pero como de costumbre, en tel no lograba hacer funcionar siempre las líneas. Lo único que atiné a hacer fue correr a esconderme bajo mi cama con tanto pánico que me oriné encima. Al amanecer, fui a la sala a buscar a mi padre. En el camino fui a buscar el 38 que él guardaba en su mesa de luz mientras bajaba las escaleras al sótano. Gritaba su nombre por si había logrado safari. Estaba en algún lugar del local. Pero no obtenía ninguna respuesta. Una vez abajo, saqué el revólver. Lo martillé por si debía disparar ni bien entraba. Y me preparé para abrir la puerta. Al entrar ahí lo vi a mi viejo. Acostado. Desnudo. Abierto de par en par sobre la plancha de preparación con una incisión en Y sobre el pecho. El pibe no estaba. Y su corazón lo único que le restaba para estar completo. Tampoco. En el piso con la sangre había hecho un pentagrama encerrado en un círculo. Así que hice lo único que podía hacer lo que mi padre por años me enseñó. Me acerqué a mi papá llorando. Lo lavé y extraje cada uno de sus órdenos para preparar el cuerpo. Tenía que hacer projerar el negocio. Lástima que mi padre y maestro no podía verlo. Dejé su cuerpo allí y no le dije a nadie lo que ocurrió. Pensé que tal vez podía volver a aquel pibe que había vuelto de la muerte en nuestro sótano vaya a saber uno para qué. Llamé a los empleados y les dije que había habido un percance que no vinieran a trabajar. Desconecté el ineficiente teléfono y no atendía ninguna camioneta morguera. Monté guardia en la puerta del sótano esperando con el 38 en la mano listo para vengarme. Me quedé dormido no sé cómo. Cuando me desperté a la noche siguiente venían ruidos de la sala de preparación. Otra vez habían vuelto los chillidos y los ruidos de instrumentos de trabajo cayéndose. Volvió pensé. Con el revólver martillado abrí la puerta dispuesto a dispararla a la cabeza a ese pibe atrevido que había matado a mi viejo. Pero tuve que bajar el arma. Papá como aquel pibe había vuelto como pudo. Se habían puesto también los órganos en el cuerpo tras descoserse la Y del torso. Me acerqué y lo ayudé. A la noche hicimos un velatorio de mi viejo a cajón cerrado escondido de todos. Mi viejo me terminó de enseñar el oficio hasta que un día me dijo Carlitos esto no es vida. No sabés lo que es tener hambre de la nada absoluta. Dueño es el hombre de su vida también lo es de su muerte. no voy a ser esclavo. Subió su mano derecha martilló el 38 y se voló la 100 para morir definitivamente. El protagonista de esta historia cumple condena en el penal de Magdalena. Sus amigos reclusos escuchan una y otra vez esta historia. El informe forense confirmó que las incisiones al cuerpo del padre se hicieron con él todavía vivo. Esta historia es real.